y los salvadoreña, porque orgullosamente le quito sombrero, que si no fuera por mi padre, Chalanteco, no estuviera acá, y madre Chapina también, así que ustedes, si más creemos, palabras de bienvenida, en nombre del señor presidente de la Asociación de Ganaderos, Don Valerio, ya casi culminando, las fiestas julias. No se siente cómodo, el cuadro está reclinado, el lado izquierdo, ahora sí hace movimiento, después también batido, es el que sale, fuerte al frente, es el disparo, Juan Daniel, con la presión de ganar, Juan Daniel, y aceptamos, Juan Daniel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!